Música ¡Escuchad, pendejo! ¡Quítate! ¡Una, dos, tres! ¡Bang! ¡Todo por la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Usted para atrás! ¡Para atrás! ¡Ajá! 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 Bienvenidos a México. Mis hermanos y yo estamos habiendo un futuro de nuestro país. Ah, ok. Let this man go and who are you getting go? I'm no one But unless you want this town to tear you and your boys to shreds I suggest you let him go and you think you could tell me what to do friends. Oh You should listen to him friend Look at that You want to risk it? Is a job if I were you I would I would pull that trigger For that gun done American Yeah, yeah, matalo Dejen mi hombre Dios mio Santa Maria So you want to settle this now friend? Or you want me to shoot you in the head right now for that poor girl? Ok, but we fight like men not like dogs Oh 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 Thanks my brother now the people are finally ready today. We overthrow the coronel Senor there are prisoners in jail who will fight on our side. Can you save them? Leave the speeches to me John. You release the prisoner Marchamos sobre la mansión de Allende Amigos, comen sus armas y peleen Oh 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 ¡Just walk away! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Consión! 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 ¡Fuera quedado! ¿Qué haces? ¡Órale, compadres! ¿Será que? ¡Libertad! ¡Yo soy John Marston! ¡Traigan hachas! ¡Echen la puerta abajo! ¡Oh, compadres! ¡Aquí vienen más! ¡Están subiendo la cuarta! ¡Preparados! ¡Depende la puerta! ¡No dejen a nadie entrar! ¡Cons000s! ¡Habullo! ¡Agipe a esta! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos��� enjoy nuestro refugio! ¡Llme, este es el jardín de Williamson. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Date prisa, cabrón! ¡To their horses, compadre! ¡We cannot let them get away! ¡I'll hunt you to hell and back! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, you want more! ¡It's time to stop running, Bill! ¡Ah, fuck, wouldn't I have a game? ¡Me all did! ¡No! ¡You shouldn't have left me! ¡What the hell are you doing?! ¡Find my freedom, pendejo! ¡Now shut up, you dumb ape! ¡And get out of the wagon! ¡Apúrate! ¡I'm coming out! ¡Don't shoot! ¡Here! ¡Take Williamson! ¡Just let me live! ¡I will leave the country, I promise! ¡You always was weak-minded! ¡You're the one who let Dutch drive you insane! ¡Dutch wanted you dead! ¡We all dead! ¡Well, I'm going after him next! ¡I'll outlive all of you! ¡You always was a traitor! ¡You bastard orphan! ¡And you always was a dumb, inbred hick! ¡Esta noche duermo en tu ca- ¡No, let me go! ¡No! ¡The real name is dead! ¡Mérico is mine! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres que nos acompañe en la escena de la capital? Me gustaría, pero con Williamson muerto, mis colegios necesitan me de vuelta en Blackwater. ¿Qué hacen? ¡Lévanse! Bueno, no sé, me encantaré, John Marston. No me preocupes que me recuerdas, Abraham, pero ha sido una experiencia. Buenas noches con la revolución. Si ganas la fuerza, recuerda por qué querías. Bueno, chao, Seifle, amigo. ¡Vámonos! 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 En tu juego, quizás te gustaría ganar un poco de algo buscando a las plantas que me llené. Aquí está el problema. Si nos quedan aquí primero con el rato de tierra, el fin está en la mesa. Gracias por ver el video.